¡Suscríbete! ¡suscríbete! Fíjense, dígense. TACA TÁ Regresa la fiesta TACA TÁ La gente bailaña TACA TÁ Todo el mundo agregando TACA TÁ Suba el volumen TACA TÁ Muevemos el disco TACA TÁ Tenga el pechito TACA TÁ Probar esa mesa TACA TÁ Oye Para la gente que le gusta el TACA TÁ Ahora digo Atacan bro Atacan yo también TACA TÁ TACAace TACA TÁ TACA TÁ TACA lyric TACA TÁ TACA TÁ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!